Desde que tengo abuso de razón que quiero ir a Nueva York y mi hermana, Tini, también. Últimamente veníamos diciendo que teníamos que ir de una vez y justo a Tini se le dio la oportunidad de ir a trabajar a la Fashion Week, que es una semana de la moda que solo se hace en febrero y en septiembre. Entonces dijimos, listo, es ahora. Así que fuimos juntas días antes de la Fashion Week y después yo me volvía y ella se quedaba con su grupo del curso. Ya dicho esto, paso a aclararles dos cosas que tienen que saber antes de ver el vlog. Número uno, a veces a mi hermana le digo lupso, es su otro apodo. Número dos, con Tini hablamos neutro barra español barra mexicano y una mezcla de acentos cada dos segundos porque se nos pegó. O sea, siempre hablamos así entre nosotras, así que acostúmbrense. Ahora sí, los dejo con el video. Tienes mucho cuidado por favor. Bueno, por si no entienden mucho de qué está pasando, me estoy por ir a Nueva York con mi hermana. O sea, está pasando, literalmente está pasando. No sé si sabían, la gente que me conoce probablemente sepa que desde que tengo uso de razón quiero ir a Nueva York. O sea, como desde que soy chiquita, que me guardo fotos en Nueva York, que quiero ir a Nueva York, que mi sueño era como pasar Navidad en Nueva York o ir a Nueva York en sí. Siempre me gustó mucho esa ciudad y a Tini también como que siempre quisimos ir y vamos a ir juntas. Pero más allá de la ciudad en sí, este viaje me emociona mucho porque más allá de que cumpla mis expectativas, no cumpla mis expectativas o lo que sea. Más allá de la ciudad en sí, es como la meta de que toda mi vida quise ir a Nueva York y ahora vamos a ir. Es la meta de decir cómo estoy yendo a donde siempre quise ir. Recién Tini casi pierde el coso para retirar las valijas. Mentira que se te cayó en el piso y me dijiste no es mío. Me vengo a defender. Es que yo tengo un bolsito y acá adentro metí el pasaje, el pasaporte y el coso para la valija. Y saqué esto así rápido y voló. No, es que soy despistada. Casi pierde eso. Tuvo tres horas para elegir un perfume para comprar. Bueno, che, soy primeriza. Pero somos... Está bien que estemos aquí sentados porque... Sí, porque es Grupo 8. O sea, si o si vamos a entrar con el Grupo 8. Vamos a estar ahí. Tienen que estar en el 1, el 2, el 3, el 4, el 3. Vamos a ver el 4. Bueno, falta el 4. It's been waiting for you. Welcome to New York. Welcome to New York. It's been waiting for you. It's been waiting for you. Evaluxo que tarda 8 horas para hacer cada cosa. La retaron porque tenía 3 equipajes de manos. Y como 50 cosas de la mano. Y después de eso empezó el viaje. En el cual Tini se puso a ver Friends. Y la pasó increíble, como pueden ver. Me reporto desde el baño. ¿Son las 8 de la mañana? No, ¿qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Son las 7. Son las 7 de la mañana. Debo estar dos horas y pico para llegar. Me dormí. Después de la cena, que fue a las 12 y pico. Se me pasaba feda de todo esto, me dijeron. Hubo turbulencia. Hubo turbulencia. Hubo turbulencia. Mira, son las distintas, no creo. No te escuchas hablar. No te escuchas hablar. Dejá de intentar, dejá de intentar. Y después de 11 horas de viaje, llegamos a Nueva York. Bueno, llegamos increíblemente. Llegamos. Mi valija está rota y la tengo que llevar así. Y se cae. O sea, voy así, tranquila y de repente, ponga. Pero bueno, pero bueno. No me puedo quejar, no. Estoy en Nueva York. En New York. Bueno, estamos en un taxi de dudosa procedencia. Voliendo del aeropuerto. Este hombre estaba manejando, tragándose absolutamente todo. Cada pozo que hay en la calle. O se va a romper el taxi o lo vamos a romper nosotros. Bueno, después de una leve pelea con el taxista en cuestión. Porque si nos peleamos, hubo un intercambio de palabras no tan amigable. Yo pensaba que estaba incluido. No, no, no. Este es nada. Sí, pero está en mi suit. No, este es nada. Pero bueno, después de esa situación, llegamos al hotel. Entramos. Acá tenés el baño. Pero es re lindo. Es como todo muy blanco. Todo blanco. Todo blanco. Y de repente aquí. En New York. No vimos nada todavía claramente. Así que nada, vamos a terminar de instalarnos. Y nos vamos a empezar nuestro día de turismo. ¿Cansancio? Tengo cansancio, mareo, hambre. Pero estoy en New York. Así que no puedo quejar. New York. Congratura. Ya salimos del hotel. Estamos yendo a buscar un lugar para comer. Ay, no puedo creer. Estamos en New York. Estoy como en una simulación. Yo literalmente siento como que estoy normal caminando. Pero en realidad no me siento normal caminando. Es re loco porque venimos del calor de Buenos Aires que hacía 35 grados. Y acá hace un frío tremendo que me encanta. O sea, extrañaba mucho el frío la verdad. Tiri ya clavó orejeras y este creo que es el día más soleado que va a ser. Estamos comprando la Metrocart. Básicamente estamos comprando la tarjeta para viajar ilimitadamente. Y de acá, ¿a dónde nos vamos? A Cinturl Park. Ay, no me lo contesto, menina. Efectivo. Total padero. Claro, total. Total padero. Tren digo, total padero. Está bien la plana como la suave. Es un papel. Miren todo lo que me dio. Están enormes. Yo esa me la guardo. Mira, Tira, está toda la libertad. Oh, no, no. No lo puedo creer. Sorry. Esto es de todos modos. Yo lo tengo abierto. Estamos en Central Park, gente. No lo puedo creer. No lo puedo putísimo creer. Me siento en puto Jessy. Nadie tiene grabando una ardilla durante media hora. Es hermosísima esa ardilla. Me la llevo conmigo en Buenos Aires. Es demasiado, tipo, peliculoso. Vi tantas veces todos estos lugares en fotos y en películas y en videos que es como muy raro estar acá y verlo en persona. Es como, estoy aquí de verdad. Bueno, ahora te voy a llevar a uno de los lugares en el Central Park, que fue muy icónico para una de las películas que se llama Mi Pobre Angelitz. Mi Pobre Angelitz es una de las películas que se llama Mi Pobre Angelitz. Epic, shit, poli, flower, I love your chargers honeymoon, rockstar. Me essao me da solo, Haroldo. Vamos, tu me llena. Estás divino aquí. No me quiero ir nunca. Ah, chica. Voy y vuelvo a la gorra. Andando la gorra. Que bebe. Para recuperar. Subimos por ese caminito. Acá hay como una piedra para ver el lado de arriba. La concha. Este nene. Trepa mejor que yo. Nooo Mira esto como se ve Abuela Miren como se ha visto por favor Sin lugar Es como las morras mas emocionadas de estar aqui La gente pasa tipo En un dia no nos va de su vida Y yo voy Hablamos con un chico de Medellin Hoy llegamos y yo con la tuba de nuevo Todos estos bancos tienen dedicatorias Para gente que fallecio, que les dejan sus familiares Me los puse a leer Y casi lloro Hola Hola Acá en los bofes de Valermo Quedamos a Cherry Hill Lo que no nos dimos cuenta es que estamos en invierno Y esta pelado Y esta todo pelado No es como los arboles de cereza Que vimos Salimos del metro Al Rockefeller Center Bueno no se aprecia una chuta en gama Bueno no se aprecia una chuta en gama Nos quedemos sin bateria No sabemos que es uso de tomar Para donde mierda ir Así que estamos amortizando ese poquitito de bateria Para que podamos volver Después entramos a un shopping de lujo Donde había marcas de lujo Que claramente no podiamos pagar Pero igual era lindo el shopping Esta re bonito Acá tenemos un Gucci Me voy a ir a comprar algo Se puso en el subter Se puso en el subter Me cagué en toda Mira parece que esta abierto O la dejamos abierta No 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 porque el de alba este bueno Me caí toda y listo robada No te la puedo creer Ay no te la puedo creer No me levanto acá No 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 me importa las voy a dejar ahí Lo que me viene en los pies No tiene ningún tipo de sentido Lo que me viene en la espalda No tiene ningún tipo de sentido Esta mierda ¿Cuánto te debo abrir el Dunkin Donuts? Buenos días Hoy hacen 3 grados en Nueva York Lo cual es un solsticio de... ¿Un solsticio se dice? Lo cual es un solsticio de verano A comparación de los menos 8 grados Que se supone que va a ser el viernes Pero bueno no vamos a pensar en eso todavía Les voy a mostrar todo el abrigo que me puse Como para sobrevivir hoy sin volvime de frío Una remera térmica Otra remera térmica Un buzo Este cuello que tiene capucha Abajo me puse Un shortcito Medias térmicas Un batalón Doble media Y arriba va la campera Así que si llego a tener frío Me voy a recagar atrapadas con alguien Nos vamos a ir a desayunar al hotel Las morras que no se mandan un mensaje Antes de decirse que se van a poner para salir Estamos completamente en estilos distintas Eso es lo bueno, eso es lo bueno Eso es lo bueno, loco Eso es lo bueno Che, nadie pedía el ascensor, ¿no? Se quedan Si, lo había pedido Espero que hoy alguien nos pregunte ¿Qué quieres hacer? Miren lo que es el ascensor Es literalmente una ciudad A ver, niña, que como que no has apretado nada Porque he vuelto al piso Además, lo que me pone muy nervioso Bueno, no nervioso Pero odio Es que me marea mucho Estamos en el piso 19 O sea, es muy alto Ay Dios Ya me... Y me marea una banda Porque estamos muy altos Me pedí un café frío para desayunar Porque hacen tres grados Pero eso no me detendrá Cafecito caliente Porque hacen tres grados Y eso sí me detiene Una foto a Angie No lo he encontrado Esperando el subtape No sé por qué te grabaste en plano Estamos en Union Square Esta parte me ha sacado bastante a Buenos Aires Acá en BSS Capaz en unas horas agradezca estar tan abrigada Pero ahora no lo estoy agradeciendo tanto Porque estoy chivando O sea, literalmente chivando Encima vas a entrar a un local Y tienen el aire a 88 Entonces te quedas de calor Y ahora estoy chivando Literalmente acá estoy chivando No entiendo por qué Ahora vamos a la estación que estábamos yendo Que ahí salimos Como que cuando hay viento estoy bien Pero de repente no tengo más frío Y es como dale flaco Hoy que me abrigué demás Para no tener frío No vas a soplar viento Me voy a estar hermoso Alea Ah, re No me acuerdo No me acuerdo Tienen me quedado No lo perdemos, lo perdemos Empezó a ver que se dio y dije Ese es el sensei Me metí pensando que tiene que venir atrás Me metí pensando que tiene que venir atrás me voy a bajar en este que no sé ni dónde estoy no sé dónde estoy la verdad pero bueno hasta que Tini me responda qué hacemos acá va a bajar en New York University ¿dónde estoy? hay un chabón tentado riéndose de mí no sé qué hacer el tema fue hace Tini y me empezó a decir hay que tomar el N le digo ese, 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 se nos va, se nos va empezamos a decir se nos va estábamos bajando una escalera entonces yo salgo corriendo y le digo dale Tini y me metí al subte, claro, a lo último me metí cuando me meto, me doy vuelta se está cerrando la puerta y Tini estaba todavía bajando más o menos la escalera o sea Tini estaba así mirándome diciéndome ¿qué haces? y yo adentro del subte, claro ya no me podía bajar la persona más tarada de toda Nueva York al final va a venir Tini hacia donde estoy yo porque yo no podía encontrar, no pude encontrar un subte para volver para allá o sea era un quilombo así que Tini va a venir a donde estoy yo no solo me subí y la abandoné sino que era otro el subte porque de última Tini esperaba el próximo y yo la espero acá era otro, o sea me subí a otra dirección ¿Qué te hace pensar? ¿Qué te hace pensar? ¿Qué te hace pensar que yo te estaba haciendo? y estaba pensada, ay si, corramos sensei que ni siquiera seguimos ir a... reencontradas estamos en Soho, boluda ¿Qué te acabo de decir? estamos en Soho, bueno eso es re de las películas que se graban en Nueva York y que tienen que huir por esas escaleras o sea todo lo que estoy viendo me hace acordar muchas películas porque muchas películas icónicas se grabaron en Nueva York entonces como que todo lo que voy viendo me hace acordar películas o series que se grabaron en Nueva York bueno, supuestamente acá empieza Little Italy miren, este lugar vende empanadas y tiene alfajores ay, que es la ventana que tiran ah, ¿dónde este? ¡Dónde está! 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 Chinatown que Chinatown es básicamente como un barrio chino aparte vimos que es muy barato para comer así que vamos a comer acá bueno, venimos hay con una parada de unas hamacas que te hamacas viendo el Brooklyn Bridge con estas vistas me estoy congelando estamos de camino al Brooklyn Bridge ahora sí para meternos al Brooklyn Bridge o sea, caminar en el Brooklyn Bridge cuantas veces estoy diciendo esa palabra ya la estoy diciendo mal tiene como una inmensidad es mucho más grande de lo que me imaginaba que era miren en la calle muy famosa que estamos no puedo creer que estoy viendo esta calle en persona y no en una foto siempre nos pasa lo mismo llegamos a donde tiene que estar la parada no está pero bueno, miren qué linda esta callecita random ya es la noche bueno, la noche entre comillas porque son las 7 y 47 de la tarde pero acá ya es como las 10 de la noche o sea, miren la vista en este huequito del hotel la morra que le gusta el peruche y le mandan los guantes estamos yendo al Times Square típico lugar de Nueva York y todavía no fuimos un lugar repleto de luces así que claramente dijimos vamos a ir de noche así lo apreciamos ¿qué hacemos? ¿dónde iban? siempre hacemos lo mismo empezamos nuestro recorrido caminando así 5 cuadras después decimos ah, che, era para el otro lado 6 cuadras 3 cuadras 3 cuadras ah, che, era para el otro lado no, 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 no eh, no, no no, no no, no oh no eh, no, no es demasiado en de la nada ay, no, no no, no, no en el pecho arro ah, no que hacían acá ah ¿dónde estamos? te shockea de la nada se le hiciste esto 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 es un quilombo acá está como el caos de Nueva York mucho ruido, mucha bocina y vimos un joke antes como que está todo muy y literalmente después de tanto joder con los tiktokers que graban en la calle vino uno y le hizo preguntas a Tini estoy intentando ¡Suscríbete! volvimos a Soho está todo cerrado porque abre todas las 11, 12 aparte hoy es domingo, tenés un montón de locales etc, así que nada, venimos a pasear como primer destino mira Target, quien era Target que cantito y básicamente estuvimos todo el mediodía de compras en Soho y tardamos más de lo que pensábamos porque somos unas compulsivas ya volvimos al hotel, dejamos todas las bolsas y acabamos de comprar pizza para ir comiendo en el subte porque estamos yendo ya hacia nuestro siguiente destino y acá no se pierde tiempo, y sentarnos a comer es perder tiempo, tenemos un lugar barato estamos amortizando los gastos de una manera con la comida pero porque acá es como bastante caro, entonces si encontrás una más barato pues te aferras a él, y encontramos una promo de 2 pizzas 99 centavos bueno, nos han cimao cada vez es más barato casi ni queda ya sabéis a mí pero vos tomaste sí, pero fuimos tomando y cuando vos me tomé un montón claro, yo fui tomando también claro, ya ni queda justo ahora que más tengo yo con un poquito estoy aquí pero dame, para bajar esto bueno, venimos al Oculus estación o sea, es estación porque bajamos de ahí o sea, salimos del tren y estaba acá pero... ¿qué te pasa? es también el shopping yo no sabía ay, qué lindo nooo y de nuevo un hombre random la agarró a Tini para empezar a grabar un reel y fue muy gracioso porque siempre la agarran a Tini para esas cosas se lo está haciendo de nuevo no entiendo qué está pasando nooo hola amigos acá estamos no, dame la ya, dame la adiós muy bello y la calle esta también es rarita pero a mí me gusta todo, ya saben literalmente todo no podía salir también literalmente todo no podía salir también calculamos mal los horarios y no vamos a las 4 y cuarto nos íbamos a tomar un crucero hacia la estatua de la libertad son las 4 y 20 y nos queda una cuadra lo que corrimos volamos nos tomamos de surto equivocado y nos dimos cuenta dos paradas después de ahí nos tuvimos que tomar otro o sea, correr hacia la otra parada nos teníamos que tomar un colectivo para todas estas cuadras dijimos no no llegamos y empezamos a correr llegamos pero... no llegamos no hay nadie era ese estoy segura vine a Tinny vine a Tinny traje a Tinny a que pruebe las mejores ganas que comí en mi vida que son las de este lugar de Krispy Kreme aquí vinimos al local este que es enorme de Times Square te muestran como las hacen o sea, como las glacean en realidad a ver que tanto, no? a ver que tanto, che que bonito nunca nunca pruebe una muy esponfosa muy esponfosa o sea, como que se me deshizo son las mejores ganas de las que pruebe en mi vida una vez almohada la vez me te me 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 ¡Suscríbete!